Hola, soy José Favega del Taller de Periodismo y hoy vamos a hacer una nota sobre qué le gusta del verano. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del verano? Me gusta ir con amigos, ir a la playa. Las flores. Me gustan los árboles. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del verano? Ir a mojarme las patitas, dormir hasta tarde, ver el sol, jugar con mi hermana. Ir a la piscina, mojarme las patitas y nadar dentro de la piscina y además también jugar con la Andrea. ¿Y tienes algún viaje pensado? Sí. ¿A dónde? Ir a la playa. A la playa. Para chillar. ¿A usted qué le gusta del verano? Que uno pueda ir a la playa, al río, a la piscina. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del verano? Las flores, las mariposas. Que puedo salir con mi familia, a los ríos, a todo. ¿Qué es lo que más te gusta del verano? La playa. ¿Alguna playa en especial? Chilemo. Ir a la playa. ¿Y tienes alguna playa en especial? Cartagena. ¿Qué es lo que más te gusta del verano? Que hay sol, mucho calor y se puede disfrutar en la piscina. Me gusta ir a la casa de mi abuela que vive Santiago. ¿Y algún viaje en especial? Sí, es que cuando vamos a Santiago, a la casa de mi abuela, los llevo al campo, a la playa, a muchos lugares. Sí, al sur, a Lota. En el río, en la playa. ¿Y a usted qué es lo que más le gusta del verano? El sol, la playa, el calor, las vacaciones. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del verano? Estar acostada y ir a la playa. ¿Tienes pensado viajar a alguna parte? A Iquique. Iquique y Lota. Y aquí finalizamos nuestra nota. Espero que disfruten el verano. Gracias. Gracias.